Para la intervención telefónica, si es un caso muy grave, terrorismo, cosas de ese estilo, serían minutos. Si no es una cosa de esas, puede ser de 24 horas, 48 horas, depende. Con la intervención telefónica los investigadores obtienen llamadas entrantes, llamadas salientes, la hora y desde dónde se han hecho.